La Universidad está haciendo ahora un esfuerzo particular para poder terminar el bioterio porque tuvimos inconvenientes con la empresa que tenía la licitación. Hoy por hoy está en una instancia del 75% de realización. Fue una desazón para nosotros encontrarnos que la empresa abandona el proyecto y nos deja de alguna forma un proyecto trunco que sin el apoyo de la universidad jamás hubiese concretado la obra. Esto nos retrasó e incluso incrementó los costos, pero la decisión política de la universidad es sostener y desarrollar este bioterio. Es una demostración de esfuerzo de la Universidad Nacional de Quilmes en el marco de fuertes restricciones a la ciencia y a la investigación en general. El bioterio es un proyecto muy importante porque muestra cómo la Universidad de Quilmes quiere seguir investigando. Es el lugar donde se albergan los animales que van a ser usados en experimentación por los distintos laboratorios de investigación o transferencia. El bioterio es fundamental a la hora de evaluar una droga en forma preclínica. Vamos a tener entonces uno de los bioterios más modernos de la Argentina que va a permitir a nuestros investigadores y a los investigadores de otras universidades, porque también está abierto a otras universidades, contar con espacios adecuados para la investigación del siglo XXI. Con el bioterio terminamos de completar una plataforma única porque pocos lugares tienen plataforma tanto completa in vitro como también in vivo y eso genera una potencialidad de servicios muy grande. Poder finalizar estas obras tiene que ver con poder demostrar que la universidad pública sigue teniendo muy alta la importancia de la función sustantiva de la investigación y que toda la comunidad de la Universidad Nacional de Quilmes se sienta orgullosa de ese esfuerzo. Dentro del sistema universitario jugamos el rol que nos toca, que es seguir comprometidos con el financiamiento y con nuestras políticas de investigación y de desarrollo. Gracias por ver el video.